Se que piensas en mi y sientes la nostalgia Recordando las noches cuando yo te besaba Se que piensas en mi y tu alma esta sola Que has llorado en silencio contemplando la luna Se que no eres feliz lo dijeron tus ojos Ayer cuando te vi del brazo de tu esposo No lograste evitar mirarme y sonrojarte No quieres aceptar que si te equivocaste Sigues pensando en mi después de tantos años Despreciaste mi amor y al fin nos encontramos Cometiste un error yo pude perdonarte Sigues pensando en mi No has podido olvidarme Me gustaría decirte Que aun te sigo amando Que me haces falta mi vida Para seguir respirando Me gustaría decirte Que aun te sigo amando Abrazarte muy fuerte Y despertar a tu lado Pero eso es imposible No está permitido Ya no puedo besarte Ni despertar conmigo Sigues pensando en mi Y sientes la nostalgia Recordando el amor Recordando el amor Que marcó nuestra infancia Cometiste un error Creo que te equivocaste Y aunque mucho lloré Decidí perdonarte Me gustaría decirte Que aun te sigo amando Que me haces falta mi vida Para seguir respirando Me gustaría decirte Que aun te sigo amando Abrazarte muy fuerte Abrazarte muy fuerte Y despertar a tu lado Pero eso es imposible No está permitido Ya no puedo besarte Ni despertar Ni despertar Ni despertar Ni despertar ¡Suscríbete al canal!